bañar y la vamos a llevar a pasear no le da lo que es de pollo el pollo la va a llevar vamos vamos a la pobla a comer para que diga ya anda mi amor paseando miren como anda mi amor ahí comiendo pollo va a decir el novio me buscan el carro Raquel señor allá tenemos el carro nosotros vamos a llevar en el carro también vamos a ir a bañar primero vamos a ir a bañarlos y de allí los vamos a pasear vamos a ir a conocer al puente al empa ¿ya conoces el empa? ya ¿la conoces o no? ¿la conoces lenita? si ah para ahí la vamos a llevar al empa vamos a ir a pasear ¿quiere ir lenita? vamos si ya la vamos a peinar y la vamos para el empa si va a comer pizza vamos a ir a comer pizza rico le gusta la pizza buena eh buena la pizza vamos a llevar a chicos también si de verdad que las mujeres chico que vayamos este chico nunca les voy a hacer barra pero a ver si quieren ya va a estar chico se lo bajo le dio miedo pues no se fueron dios cual es tan feo vamos a estar lenita elenita elenita y tan feo vamos a estar nosotros le tienes miedo tan feo vamos a estar nosotros que nos tiene miedo chico elenita donde esta adiós quien más juez chico no ojalá nosotros con marcelinito y a donde es esto en la puebla aquí ve de la señora ah por ahí nomás es mmmm aquí cerca si yo pensé que era más lejos era más lejos y andaba si ajá si estaba la señora por ahí yo anoche la estuve viendo y el marcelinito comiendo comiendo pollo pues si me comieron va manuel patepollo a manuel patepollo se lo comieron va a la noche se lo comieron si pobre manuel patepollo manuel patepollo manuel patepollo es que comimos porque fuimos a comer pastel mmmm quien estaba cumpliendo años la bici aquella una hipota una hipota bonita que estaba allí ah era bonita si no era feo igual a esta que ando yo no era bonita si ah pues era bonita no era igual de feo igual a esta no me lo llevaron porque los vienes una trea ajá nosotros nos venimos a buscar y no había nadie aquí cerrado si todo cerrado estaba dormido pero yo no sabía que andaba por fiesta usted andaba enfiestada mire que me puse los zapatos para ir a comer pastel este lenita se lo escapa para la fiesta si imagínese nosotros preocupados por ellos a ver donde estarán y que y la di lenita no mejor de bailar allá la di yo comiendo pastel pollo patita pollo patita pollo si amable no está bien dormido está acostado está costado está es que está dormidito ya le dio comida anda rendido anda rendido marcelinito si porque se puso al calcetín pero se rindió se puso porque se puso al calcetín si de acuerdo yo que me pongo dos con razón and justos lo cansado está marcelinito costado en la hamaca como está marcelinito como está se va a dormir latina latina ya está en la puebla vamos a la puebla marcelinito vamos a la puebla vamos a la puebla marcelinito vamos a ir a la puebla marcelinito hoy está callado pero tiene una hueva igual que nosotros marcelinito vamos a la puebla a comer pastel si pues vamos a bañarlo elenita vamos a bañarlo para ir a la puebla no no es que no es pata mire mire yo soy pollo yo soy pollo y me baño mire yo soy pollo y me baño usted sabe por qué no se va a comer pastel como no yo comí pastel todos los que se bañan son patas no es que le vas a ir a bañar que se agarre cangrejo de patita allí vamos a ir a agarrar un cangrejo para comerlo asado hay cangrejos allí en la quebrada va si ah pues vamos a ir a agarrar yo voy a ir allí a hueviar las piedras para que lo hagamos patepollo, patepollo, patepollo hoy está bien callado no sé que ella va a dormir ¿tiene el sueño? es que se juega a comer pastelito no es el castellano mire como le da si es que ella va a dormir vamos a ir a comer pollo pollo allá digo yo que los va a vamos a la pebla los va a invitar don Marcelino vamos a ir a comer pollo pollo en la pebla Marcelino vamos a la pebla a comer pollo pollo nos vamos a ir a bañar allá a la quebrada de patos se van a hacer don Marcelino lo va a bañar y nosotros vamos a bañar a la helenita no, yo solo la hace baño no, patita ah, usted sola de baña no quiere ayudarte no, usted no hace yo también usted bolita de baña si y yo que la pensaba restregar bien bañar bien para llevarla bien bonita por si le sale el novio ahí que vea que guapa bien hermosa vamos a bañarlo vamos a ver a la novia que la tengo yo allá en la puebla una novia la tengo a Marcelinito mira a Marcelinito una novia dice que le tiene lista ya si va vamos le gusta la novia hay que juegas a la novia juegas a la novia y usted ya que le llegue a ver el novio en la puebla ¿cree que qué le dice? ¿cree que no se enoja? no ah, pues no bueno, ese lo hace el novio ¿qué bravo el novio que tiene? no nada, nada nada eso es lo bueno mire, eso es lo bueno niña hay un novio que no lo regaña a uno para nada y yo que, elenita y yo que no me sale ni un novio es que no se baña, ¿eh pa? es que no se baña no, si me baño a las 4, elenita a las 4 de la madrugada pero es que el secreto es bañarse a las 10 y a qué hora que baña usted, elenita déme la clave como que, a qué hora baña usted a las 8 o a las 8 a las 8 ese es el secreto, mire a las 8 a la mañana se baña yo creo que nosotros muy de mañana no estamos bañando mire compañero, yo voy a dejar un día de no andar con ustedes para bañarme a las 8 para ver si así me parece un novio porque tengo un problema que nadie me habla a mí no tengo novio pero ya la elenita me está dando el consejo que a las 8 me bañen a las 8 a las 8, elenita es el secreto y yo aquí ya quería dejar el novio a uno ah pues todos nos vamos a bañar a las 8 hoy para hallar novio para hallar algún volado por ahí para el elenito va a ir a la puebla sí, sí vamos a la puebla vamos yo ahora me voy a comer pastel cosita la viejita allí estaba comiendo pastel nosotros y no le dejamos ajá con la viejita voy a comer pastel yo no sé qué ya que estábamos comiendo pollo pollo como ¿sabes que solo ustedes comieron y ellos no le daban? no y eso y usted no le dio algún pedacito no pero es que pobrecita la mujer nosotros comiendo y ella no dice sí esta elenita ¿quién comía? hola yo estoy comiendo dice una viejita no comía dice ajá ajá es que la satisfacción de ella quizás era ver sí verlos a ellos comiéndolos a ellos sí no y es que solo alegra a uno también sí pati pollo pati te pollito pati te pollito pan pan ay cuáman dígale saca la ropa pati Marcelinito mira a bañarla vamos a bañarla Marcelinito la marcelinita vi que ya no la va a bañarla no yo me voy a bañar ya no quiere que la bañemos nosotros no qué pedos de hurraca qué pedos de hurraca qué pedos de hurraca qué pedos de hurraca estas pedos de hurraca que no las toquen a bañarla Celino vamos a la pebla vamos 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 a ir vamos a bañarla vamos a ir a la pebla está buscándole la ropa Marcelinito vamos a ir a dar una buena bañada y usted la va a bañar con champú no jodas no por eso por eso sí me voy a bañar con champú y jabón de ese extra para que saque la tierra va Lenita sí de ese para lavar ropa los patitos los güey y yo sí vamos a aparecer puros patos ahí va a ir sangreo ¿dónde está la vaca? la ternera ¿dónde está la vaca? la ternera la vaca tráiganme un calzón de eso démoslo no ustedes pongan un calzón de eso los calzón de ellos una marcelina todos los patitos nos vamos a ir a bañar elenita elenita necesitamos una camisa de Marcelinito elenita estoy buscando yo voy a calzar aquí de Martín para ver el martinito yo ve ¿se acordó de Martín? ¿y quién es Martín? ¿quién es Martín, elenita? ¿quién es Martín? el que los vino atrás ajá el chalino el yoga le dijo ¿y ahí tiene la ropa suya? y los calzones ajá y tiene los bloomers mire niña Bodi bien guardadito tiene los bloomers en una cajita especial ¿ya pudo la gallina? ya le vamos a ir a hacer los huevos a la gallina dejado así es montón de huevos que tiene elenita nombre ¿cuánto tiene? nombre tiene huevos acá porque los mire sí, sí porque ahí se la van a guardar elenita me voy a bañar de Poncho ya me voy a bañar pues sí pero como usted no quiere ir a bañarse también no, yo me voy a ir a bañar yo ¿se voy a bañar? ¿eh? va pues todos los vamos a bañar damos sudado voy a echar gallina yo ve sí, John ve pues no huevos con las gallinas, elenita mira qué grandote esto es un huevote sí, John ve ya vamos a dar una frita de huevos, elenita ¿me va a regalar uno? sí eso, elenita usted siempre nunca se me raja siempre de buena persona usted mire si es que está natada de huevos un poco de huevos eche la culaca con los huevos ¿eh? no es que un pollito no, este elenita yo veo qué qué cosa seria uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece catorce huevos tiene la gallina ¿vamos a bañarlo? ¿no le da mucho ánimo Marcelinito ir a bañarse? ¿en la esquina de dónde están? ahí está en la bolsa ¿en la bolsa? ¿sí? ¿nos vamos a bañar entonces? yo me pido los huevos que los va a comer ¿sí? yo ahorita voy a fritar uno tiene hambre sí, no, es que ya hace hambre ya son como a las diez, a las once creo yo ahí abajo está increíble bueno, entonces ya en el próximo video estaremos bañando a Marcelinito para irlos para el pueblo sí, bañando para irlos a pasear a la puebla sí, pues a la puebla a la puebla ahí está vengante a Lenita